¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel Chavarría y en esta ocasión te voy a contar qué es lo bueno y qué es lo malo del Toyota Corolla modelo 2021 en este momento. Acompáñame. Para entender este vehículo hay que conocer en qué segmento compite y quiénes son sus principales rivales. Este vehículo es un sedán compacto que compite directamente contra productos que venden muy bien en México como son el Volkswagen Jetta, el Nissan Sentra, Mazda 3 Sedán, Kia Forte, Hyundai Elantra, etc. Este vehículo en este momento arranca en más o menos 340 mil pesos mexicanos y termina por encima de los 460 mil pesos mexicanos. Tiene uno de los rangos de precios más altos pero vamos a ver si lo justifica comenzando con los puntos buenos. El principal está en algo que seguramente estás pensando con Toyota en varios de sus productos que es la fiabilidad de sus mecánicas. Este vehículo usa dos motores. En las primeras versiones tiene un 4 cilindros de 1.8 litros que entrega un poco menos de 130 caballos de potencia. Puede estar acoplado a una caja manual de 5 cambios o automática CVT. Y en la versión más equipada estrenó en esta generación aquí en México un 2 litros de 4 cilindros que entrega más o menos 150 caballos de potencia. Y solamente puede estar acoplado a una caja CVT. Evidentemente el desempeño de este conjunto no es el más dinámico pero no es lo que busca Toyota con este producto. Lo que busca es que sean mecánicas fiables, que sean durables y que sean de mantenimientos económicos y que no le den problema a sus propietarios. Y realmente lo logra bien. Segundo punto a favor está en la durabilidad general del producto. Quizás te parezca un interior que no sea de los más refinados o hasta con muchos plásticos rígidos en algunas partes. Pero lo que Toyota busca con este vehículo es que tenga materiales que sean resistentes, que envejezcan bien, que tenga un buen ensamble. Y en general es eso, que tanto la mecánica como el producto en general sea muy durable. Tercer punto a favor con este vehículo está en los mantenimientos. Este producto tiene uno de los mantenimientos más económicos y también combinado con los consumos de combustible. Que es de las mecánicas más eficientes a gasolina, pues vas a tener que invertirle muchísimo menos dinero a este vehículo a comparación de, no sé, un Kia Forte que no tiene los mejores consumos de combustible. O también Mazda, que es de las marcas que tienen los costos de mantenimiento más caros. Cuarto punto a favor con este vehículo está en la seguridad, ya que es de los vehículos que nos ofrece una mayor cantidad de elementos de seguridad pasiva. Que es una buena estructura, que esa la podemos encontrar en otros vehículos. Pero principalmente en que es el único que nos ofrece ocho bolsas de aire, además de que tiene asistentes electrónicos completos. No es el producto que ofrece más, ese podría ser el Nissan Sentra, ya que en la versión más equipada nos ofrece tecnología preventiva de accidentes. Pero de serie es el vehículo que más ofrece. Y como no hay vehículo perfecto, ahora te voy a contar cuáles son sus alas de mejora. La primera todavía sigue siendo el nivel de equipamiento funcional, a pesar de que ya tuvo una evolución en este modelo 2021. Ya que de serie nos ofrece una pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Pero aún sigue quedando a deber en ayudas de estacionamiento en la primera versión. Siendo que otros productos, como el Kia Forte, ya nos ofrecen una cámara de visión trasera y sensores auditivos de serie. Este producto lo empieza a ofrecer hasta la segunda versión. También otros productos nos ofrecen cargador por inducción en versiones que son intermedias. Este vehículo lo ofrece hasta la versión más equipada, que ya pasa los 460 mil pesos mexicanos. Y precisamente en esta última versión también encontramos vehículos que nos ofrecen más. Por ejemplo, el Volkswagen Jetta desde la versión Arline nos ofrece un cuadro de instrumentos completamente digital. Más puertos de carga, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrica. Y así podemos seguir encontrando detallitos que el Corolla no ofrece y otros rivales sí ofrecen por un menor rango de precios. Segundo punto a favor podría estar en la mecánica. Te explico por qué. En las primeras versiones es una mecánica que es muy competitiva. Pero en la versión más equipada por los rangos de precios, ya le podríamos exigir una mecánica que sea más dinámica. O que nos ofrezca algo que haga sentir que justifica los rangos de precios, ya que es de los vehículos más costosos. De ahí en fuera es un producto que es equilibrado. La habitabilidad es buena, sin ser de los vehículos más amplios. Tiene muy buen espacio en la segunda fila, además de que también tiene asientos que son bastante cómodos. Y con esto podríamos concluir con que las versiones más equilibradas a compra en este momento del Toyota Corolla serían las primeras. Y podría ser muy interesante a compra si lo que tú buscas es precisamente eso. Un vehículo que sea económico de mantener, que sea eficiente en combustible y que no te vaya a dar problemas en nada, además de que sea muy durable. Te recuerdo que eso solamente fue un breve análisis de qué es lo bueno y lo malo que ofrece el Toyota Corolla modelo 2021 en este momento en México. Si quieres conocer con más detalle el producto te invito a ver la reseña de Motoren MX y también a que sigas el canal de Rodrigo. Lo puedes encontrar como Rodrigo de Motoren en el que vas a encontrar información tanto complementaria a Motoren como aquí a mi canal. Nuevamente te recuerdo que yo soy Daniel Chavarría y nosotros nos vemos muy pronto con el resumen de tu próximo vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!